sean todos bienvenidos al canal donde lo difícil ahora es mucho más fácil en este nuevo vídeo vamos a calcular el siguiente límite este límite vamos a sustituir directamente reemplazamos el valor de x que es 1 donde iba la x y vamos a calcular cuánto sería esto 1 menos 1 tenemos 0 y raíz de 1 menos 1 tenemos la raíz de 0 sabemos que la raíz de 0 es 0 aquí tenemos una indeterminación o sea que hay un problemita la función hay que reacomodarla hay que reescribirla entonces vamos a reacomodar esta función y lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicarla por un 1 conveniente entonces vamos a multiplicar por el mismo denominador arriba y abajo esto se conoce como un 1 conveniente porque es un 1 esa división da 1 y por eso decimos que multiplicamos por un 1 conveniente porque nos conviene porque el problema es en ese denominador ahí abajo vamos a tratar de reacomodarla y lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar y podemos ver que cuando multiplicamos dos raíces con igual índice o sea raíces cuadradas lo que está adentro se multiplica arriba la dejamos expresada como una multiplicación pero abajo podemos ver que esos dos factores son repetidos se pueden escribir como x menos 1 elevado al cuadrado ahora bien eso nos sirve para poder simplificar esa raíz porque podemos simplificar esa raíz con ese cuadrado y se nos hace mucho más cómodo ahora que podemos ver que el x menos 1 con x menos 1 se puede simplificar y nos va a quedar el límite cuando x tiende a 1 de la raíz de x menos 1 que hacemos pues vamos a sustituir directamente por el valor de 1 y tendría y vamos a tener la raíz de 1 menos 1 que sería no más que la raíz de 0 y la raíz de 0 es 0 o sea que el límite de esta función es igual a 0 hemos llegado a la parte final del vídeo así que nos vemos en un próximo vídeo no olvides suscribirte comentar y compartirlo con tus amigos